Bien y retomamos informaciones y es que la Alcaldía de Managua realiza homenaje en saludo al Día Internacional de la Mujer. Doña Josefa Silva tiene 23 años de laborar en la Alcaldía de Managua. Este jueves la alcaldesa Reina Rueda reconoció su labor junto a otra compañera. Ellas son destacadas mujeres trabajadoras. En un pequeño acto recibieron obsequios. He estado en planificación y ahorita en cultura. ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente? Alegre. No creía que me iban a sacar algo, que me iban a regalar algo, pero estoy agradecida de lo que he recibido hoy. Las demás compañeras y compañeros de la comuna participaron en el evento. Con música y bailes conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. Con nuestro trabajo, nuestro empeño, seguir avanzando. Hemos conquistado muchísimos derechos. Hemos avanzado mucho en equidad de género. Y ya lo dicen y lo reconocen a nivel internacional. ¿Estamos en qué lugar? En el sexto lugar de más de 193 países en equidad de género. En el transcurso de estos casi 11 años de laboral para la Alcaldía de Managua, pues, yo me siento muy gozosa, ¿verdad? Porque todos los años se ha conmemorado este día en particular, ¿verdad? Muy bonito. Siempre las celebraciones se han realizado aquí. En el encuentro se instó a todos y todas a seguir trabajando para seguir cambiando realidades. María Noveleraus, Multinoticias.